¿Cuál es la sesión de las autoridades del Consejo? El trabajo que viene realizando nuestro gobierno municipal a través de la dirección de tránsito, que es la adhesión, por un lado, a una ley provincial, la número 1834, que establece un convenio de cooperación entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Gobierno de la provincia y los municipios. Con el objetivo de que en los últimos cursos de la secundaria, cuarto y quinto año, puedan incorporar en sus materias la cuestión de la educación vial. Esto se hace en conjunto y donde además en esta ordenanza hemos aprobado un proyecto de convenio para que se suscriba a este acuerdo. De todas formas, es importante aclarar que el municipio ya colabora con las escuelas, con el Ministerio de Educación, dando charlas de concientización, tanto en las escuelas primarias como en las secundarias. La secundaria lleva una activa participación en los establecimientos escolares. Una de las cosas novedosas de esto sería, mejor dicho, es que para los que en la escuela aprueben esto, eso les va a servir ya como requisito para acceder a la primera licencia de conducir. Pero obviamente, más allá de ese beneficio, la importancia de la educación vial por el problema que hoy representa el tránsito, no solo en nuestra ciudad, sino en nuestro país en general. Eso por un lado, también aprobamos algo que siempre está aportando como eventos a nuestra ciudad. A nosotros nos parece interesante e importante destacar muchas cuestiones y muchas actividades que se realizan como de interés municipal en razón de que estamos en una ciudad turística y en razón de que todo evento que se realiza en nuestra ciudad, obviamente que nos beneficia desde varios puntos de vista, el cultural, el social, el turístico, el económico. Y en este caso hemos aprobado la declaración de interés municipal para el evento que se va a realizar el día 15 de diciembre en la costanera de nuestra ciudad, sobre el primer encuentro del Mercosur de autos antiguos. Así que esto, como dije, realmente es de interés de nuestra ciudad. Así que fueron los dos temas puntuales que hemos aprobado y el próximo jueves sería la última sesión antes del recambio de las autoridades.